Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los alumnos que nos estén viendo, sea donde sea que nos estén viendo en este formato virtual. Mi nombre es María José Lubertino, yo soy la responsable de este curso de Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos Básicos y especialmente como Derechos Personalísimos y también incluimos con especial dedicación el tema del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, dada la sanción de la ley a fines del año pasado. Soy abogada, he trabajado en materia de derechos humanos durante muchos, muchos años, soy profesora de derechos humanos en la Facultad de Derecho y también profesora de Derecho Civil y en el CBC soy titular de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. He sido fundadora de la Asociación de Mujeres Jóvenes en la Argentina, después presidenta del Instituto Social y Político de la Mujer y actualmente presidenta también de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Soy cofundadora de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y he participado en todos los encuentros nacionales de mujeres, salvo uno porque estaba teniendo familia, desde 1984 que fue el primer encuentro nacional de mujeres. Así que he vivido y vibrado en todas las marchas, movilizaciones y he seguido tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional todas las alternativas vinculadas con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a los derechos sexuales y reproductivos. Y todos los detalles que hemos venido narrando a lo largo de estas clases por las distintas profesoras vinculados a lo que ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista a lo largo de todos estos años luchando por nuestras conquistas en materia de educación sexual integral, en materia de anticoncepción y en materia de aborto legal, seguro y gratuito, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano como a nivel nacional, bueno, lo hemos ido compartiendo con nuestro protagonismo en el movimiento de mujeres. Quiero compartir en la clase de hoy algunas reflexiones y sobre todo tratar de sintetizar un poco el derrotero desde la perspectiva de los derechos humanos y en particular del derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes saben que hace más de dos décadas, en 1994, se reformó la Constitución Nacional en la Argentina y en aquel momento algunos constituyentes fundamentalistas antiderechos esgrimieron una serie de argumentos para tratar de poner una cláusula de protección de la vida desde la concepción con la pretensión de bloquear cualquier forma de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y para prohibir los abortos legales previstos en el Código Penal desde 1921. Resulta llamativo que muchos de estos argumentos perdidosos en aquella oportunidad fueran desempolvados para fundar una pretendida inconstitucionalidad del proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el 2018, 2019, 2020. Repitieron los argumentos. Y ahora en las presentaciones que se han hecho recientemente desde la vigencia de la ley para fundar las objeciones de conciencia o para tratar de bloquear la aplicación de la ley en las provincias, cosa que no ha tenido éxito gracias no solamente al activo movimiento de mujeres en todas y en cada una de las provincias, sino también gracias a la eficacia del área legal, del Ministerio de Salud de la Nación, que ha estado pendiente de todos estos casos y que ha intervenido asesorando a los gobiernos provinciales o garantizando el derecho al aborto en todos los casos. No solo no existe ni existía ningún impedimento constitucional para que el Congreso despenalizara y legalizara el aborto, sino que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso FAL, que, bueno, lo recomendamos para leer y seguramente en la clase próxima que trata del derecho constitucional se verá con mayor profundidad, pero si no lo leyeron hasta ahora recomendamos que así sea que lo lean, la Corte recomendaba expresamente este tema en función de la interpretación armónica y dinámica de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y especialmente por la interpretación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que habían sido incorporados a partir de la reforma de 1994. Especialmente los derechos humanos afectados cuando se niega el derecho a la interrupción legal del embarazo, ahora la interrupción voluntaria del embarazo, son el derecho a la autonomía, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la igualdad, porque solamente recae sobre las mujeres y no sobre los varones, el derecho a la salud integral, el derecho a la integridad física, el derecho a no sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y todo esto la Corte ya en el caso Fall lo dice, lo interpreta en base a las decisiones de los órganos encargados de su protección a nivel internacional. Sobre esto vamos a volver en el transcurso de la clase de hoy. Entonces, en esta charla, en esta clase, yo pretendo analizar el debate del tema, aludiré de alguna manera al debate constituyente nacional, cosa que también retomarán en la clase que viene al ver los temas constitucionales, pero especialmente vamos a trabajar el resultado de la incorporación de los tratados con rango constitucional y o supralegal y los criterios interpretativos y estándares de los organismos internacionales encargados de su aplicación. Y a la luz de otros diferentes documentos suscriptos a lo largo de estos años, documentos internacionales, por los estados del mundo y de nuestra región, donde Argentina también estuvo en la firma de esos tratados. A veces, algunos de esos documentos internacionales que no son tratados fueron suscriptos con algunas reservas u observaciones, pero luego, como vamos a ver, a lo largo del tiempo, esas reservas y observaciones se levantaron o cayeron en desuetudo o hubo expresa reconocimiento de Argentina de nuevos documentos sin reservas y sin observaciones. Bueno, quiero retomar un poco que pasó en la constituyente de 1994, ¿no? Frecuentemente los grupos fundamentalistas arguyen que los tratados de derechos humanos suscriptos por Argentina y elevados con rango constitucional en el artículo 75, inciso 22, son un obstáculo constitucional a la legalización del aborto o a las prácticas del aborto. Especialmente los grupos antiderechos se refieren a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención de los Derechos del Niño, y lo primero que queremos reforzar en la clase de hoy es que esto es falso y muy por el contrario. Los comités técnicos de Naciones Unidas de seguimiento de estos tratados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy por el contrario se han manifestado en otro sentido. Así, los comités técnicos de Naciones Unidas de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, el comité técnico encargado del seguimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es el Comité de Derechos Humanos, el comité encargado del seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que es el Comité de los Derechos del Niño, y el comité encargado del seguimiento de la Convención contra la Tortura, que es el Comité contra la Tortura, entre otros, han venido recomendando expresamente a muchos países y a nuestro país desde hace más de dos décadas que modificara la legislación penal en relación al aborto y en ese sentido ahora vamos a analizar caso por caso. En primer lugar, hay que decir que la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 3, inciso 1, dice textualmente, cito comillas, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general, en general, quiero subrayar esta frase, a partir del momento de la concepción. Vidar Campos, el famoso constitucionalista, decía que este en general no implica siempre, o sea, no siempre estamos hablando desde el momento de la concepción. Esta redacción que implica que no es un derecho absoluto el derecho a la vida, como no lo es ningún derecho, tuvo en cuenta situaciones como la de la ley penal argentina, que desde 1921 contemplaba supuestos de abortos no punibles en caso de violación o cuando hubiere peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada. Por eso, la Convención Americana de Derechos Humanos respetaba las legislaciones locales que pudieran tener excepciones y los casos de aborto legal y no establecía una regla general. De hecho, así lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1981 en un caso famoso que se llama Baby Boy. Baby Boy. Es importante que vean también este caso, es un caso emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país toma el caso Baby Boy en el caso Fall, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fall cita el fallo Baby Boy y lo invoca al decir en el caso Fall en el 2012 que quedaban eliminados los requisitos que la práctica había ido adicionando al supuesto de aborto legal en caso de violación y que no apuntaban a la seguridad de la mujer embarazada sino que solo vulneraban sus derechos. O sea, la Corte en el caso Fall dice que no debe ser judicializado los casos de aborto legal y que no debe exigirse en el ámbito de la salud ningún tipo de autorización judicial porque esas fueron adiciones que se fueron realizando a lo largo del tiempo para obstaculizar los abortos legales que no era necesario que se judicializara ningún caso de los que estaban en ese momento contemplados por el Código Penal y cita el fallo Baby Boy y en ese sentido queda claro que la interpretación de en general desde la concepción no significaba una defensa a ultranza del derecho a la vida que pudiera bloquear o justificar el derecho a la interrupción del embarazo en los casos en que la legislación de cada país lo permitía por otro lado el otro el otro punto que se solía citar y se suele citar es que cuando la Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño sancionando la ley 23.849 vieron 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 que los procedimientos para que entre en vigencia un tratado es que se firma firma el Estado Nacional luego pasa por el Congreso de la Nación que lo aprueba como una ley y después se ratifica el tratado bueno cuando el Congreso de la Nación aprueba la Convención de los Derechos del Niño a través de la ley 23.849 en esa ley hace una entre comillas declaración interpretativa y expresa que cuando en el artículo 1 la Convención de los Derechos del Niño habla de los derechos de los las niños desde el nacimiento hasta los 18 años para el país el comienzo de la vida es desde la concepción los antiderechos pretendían decir y pretenden en algunos casos que eso es una reserva al tratado en los términos del derecho internacional público esto no sólo no fue formulado así al ratificarse el tratado o sea cuando se ratifica el tratado no se hace ninguna reserva porque la reserva de un tratado se tiene que hacer conforme la Convención sobre el Derecho de los Tratados Convención de 1968 y tiene todo un procedimiento la presentación de una reserva al momento de la ratificación aunque cada vez más se trata de combatir en el derecho internacional sobre todo cuando se trata del derecho internacional de los derechos humanos la presentación de reservas ¿no? entonces no hubo reserva al ratificarse el tratado y cuando Argentina lo ratifica ya estaban vigentes las causales de aborto no punible del Código Penal quiere decir que aun cuando se haga esa declaración interpretativa para el orden interno y no hay reserva en el órbita internacional ya estaban vigentes desde 1921 los casos de aborto legal de hecho quiero recordar que el presidente del bloque radical de la UCR en la convención nacional constituyente que era Raúl Ricardo Alfonsín explicó extensamente si se lee las actas de las sesiones de la constituyente de Santa Fe la diferencia técnica entre una reserva y una declaración interpretativa esto era un tema sobre el cual hacía particular hincapié Vidar Campos y Alfonsín si se lee el acta retoma en el diario de sesiones de la convención constituyente tomo 3 página 3093-94 dice Raúl Alfonsín cito textual las declaraciones interpretativas formuladas al ratificar los tratados no forman no forman de estos ya que se trata de actos de naturaleza esencialmente distinta a las de las declaraciones y prescripciones incluidas en los textos de los tratados las declaraciones son manifestaciones unilaterales de los estados que no deben ser confundidas con las reservas y que sólo tienen por objeto dar una interpretación del tratado su propósito no es excluir la aplicación de determinadas disposiciones o modificar sus efectos jurídicos sino sólo atribuir una interpretación determinada en un campo de posibilidades varias de interpretación por lo tanto no pueden gozar del estatus jurídico especial que tienen las manifestaciones de voluntad concordantes de los miembros de la comunidad internacional expresadas en los tratados esta situación especial de las normas que han recibido el consenso de un cierto número de estados en un lapso prudencial es lo que determina que otorguemos primacía a todos los tratados sobre el derecho interno las declaraciones interpretativas a su vez no forman parte de los tratados ni constituyen condiciones de subigencia internacional lo que abona la tesis de que no adquieren rango constitucional esto dijo Raúl Ricardo Alfonsín al explicar en la constituyente el debate al momento de la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con rango constitucional para aclarar lo que Barra y otros constituyentes fundamentalistas antiderechos pretendían incluir a través del artículo 75 inciso 23 como manera de bloquear el derecho al aborto en este sentido también el artículo 75 inciso 23 ha sido interpretado por los antiderechos como un obstáculo constitucional al entender que consagra la protección del niño niña desde el embarazo la palabra la frase dice desde el embarazo y por lo tanto entre comillas la vida desde la concepción ellos asimilan embarazo a la vida desde la concepción esta interpretación sólo puede sostenerse si se hace una lectura de este artículo completamente tergiversada y desconectada de los objetivos por los que la reforma del año 1994 lo incorporó la norma del inciso 23 del artículo 75 no tuvo por fin establecer el derecho a la vida desde la concepción de hecho la convención constituyente de 1994 rechazó expresamente la inclusión de una cláusula semejante y el fin del artículo del 75 inciso 23 es crear facultades constitucionales para fomentar la igualdad real de oportunidades y de trato yendo más allá del principio de igualdad formal reconocido desde 1853 recordamos la frase de Alfonsín a la comitiva del PJ que fue a noticiarlo de los agregados de último momento que este bloque mayoritario en aquel momento recordemos que era menem presidente tenía decidido imponer en la reforma constitucional de 1994 Alfonsín les dijo si insisten con esos artículos nos retiramos de la convención uno de los artículos que Barra y otros antiderechos pretendían incluir era la incorporación explícita de una supuesta cláusula antiaborto protección de la vida desde la concepción propuesta que era insistentemente intentada de incorporar por el convencional constituyente Rodolfo Barra Rodolfo Barra que fue ministro de la corte de la corte menemista de la corte digamos cortesana al poder de la década del 90 y que también había sido ministro de infraestructura o de planeamiento de planeamiento de 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 menem y que había tenido una alta injerencia en las privatizaciones y también tuvo un rol fundamental en esta cruzada fundamentalista desde el gobierno bueno al analizar las discusiones de la convención constituyente se observa que algunos de sus participantes intentaron incorporar la cláusula antiaborto especialmente entendiendo consagrar entendiendo que consagrar el derecho a la vida desde la concepción cumpliría este objetivo pero esto no prosperó muchos muchos de los diputados diputades constituyentes plantearon que el tema aborto sí o no no estaba habilitado y no era tema de debate en dicha convención si quieren ver las citas de todo este debate constituyente les recuerdo que lo puse en la bibliografía mi artículo en el libro de la red de profesoras de la facultad de derecho allí tienen en las notas al pie de página las citas de esta parte del debate que nos parece muy interesante tal vez lo puedan consultar de acá a la clase que viene donde vamos a ver los temas de derecho constitucional Carlos Aullero y Raúl Alfonsín que eran Carlos Aullero por el bloque del FREPASO y Raúl Alfonsín por el bloque de la UCR explicaron que las declaraciones interpretativas no integran comillas las condiciones de vigencia de los tratados y que en el artículo 75 inciso 23 solo se había incluido un concepto que tiene que ver con la seguridad social ¿sí? Alfonsín dijo con toda claridad del inciso 23 del artículo 75 se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto como es Suecia y también podría estarlo en un país como Irlanda que lo prohíbe él se refiere a esta cláusula que ahora dio lugar también a parte de la ley sobre los mil días ¿no? Leo textual la cláusula del 75 inciso 23 dice el inciso 23 del artículo 75 legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato etcétera etcétera desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia es decir trataron de incluir en un inciso vinculado con la igualdad real de oportunidades y de trato este régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo y trataban y tratan de bloquear desde allí las prácticas de aborto legal en ese momento las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo actualmente de fundar allí también las objeciones de conciencia etcétera pero está claro que esa cláusula fue una negociación y que ese régimen de seguridad social es hoy fundamento para lo que han sido las leyes de avanzada de APH las leyes que es de avanzada de AUH perdón de asignación universal por hijo de asignación universal por hijo desde el embarazo y ahora la ley de los mil días tienen un fundamento en este inciso 23 del artículo 75 la constitución nacional es ley suprema de la nación se autoerige como tal y a su vez al equiparar a determinados instrumentos de derechos humanos a esa jerarquía se constituye lo que se ha dado en llamar el bloque de constitucionalidad que es la norma subordinante de los ordenamientos derivados tanto nacional como provinciales por eso es importante volver a repasar los instrumentos de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente y otros tratados que no tienen jerarquía constitucional pero hay otros tratados de derechos humanos que ayudan a fundamentar estos derechos que son supra legales aunque no están integrados al bloque de constitucionalidad entonces quiero contarles que para mí y para muchos de nosotras defensoras y defensores de derechos humanos uno de los tópicos más importantes de la reforma constitucional de 1994 fue la jerarquización de varios de los más relevantes tratados de derechos humanos con rango constitucional a los que luego se agregaron otros a los que se les dio rango constitucional por la vía legislativa ustedes recordarán que la actual constitución desde 1994 prevé un mecanismo en el artículo 75 inciso 22 que permite con una mayoría especial elevar con rango constitucional a tratados sin necesidad de una nueva reforma constitucional es un mecanismo de enmienda constitucional en un caso muy especial que es el de modificación o ampliación del bloque de constitucionalidad los efectos de esta jerarquización ya se han hecho sentir en la jurisprudencia de estos de estos años desde 1994 hasta la fecha pero tienen aún proyecciones futuras inimaginables porque como siempre decimos y como siempre nos basamos en la plataforma de acción de Viena de 1993 que es la conferencia de acción de Viena en materia de derechos humanos que siempre remarcamos que hay principios relativos a cómo deben interpretarse los derechos humanos y entre otros se habla de la indivisibilidad de la interdependencia pero es fundamental entender que dentro de las características de los derechos humanos además de la indivisibilidad de la universalidad y de la interdependencia está esta interpretación progresiva y dinámica la interpretación progresiva y dinámica vale para los derechos humanos constitucionalmente consagrados y vale para los derechos humanos en general por eso decimos que tiene proyecciones futuras inimaginables porque va de la mano de las nuevas circunstancias y de las nuevas interpretaciones que van haciendo de la constitución los jueces la justicia básicamente la corte suprema pero también de la mano de las nuevas interpretaciones que van haciendo los organismos internacionales encargados de la aplicación de los tratados una pieza clave de nuestro derecho constitucional vigente es la comprensión y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos cito textual entre comillas en las condiciones de su vigencia dice la constitución el artículo 75 incorpora esta frase en las condiciones de su vigencia y dice o sea cuando está hablando de las facultades del congreso el artículo 75 inciso 22 dice que es facultad del congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos de la santa sede los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes o sea ahí consagra la fuerza supralegal que tienen los tratados internacionales y en particular dice la declaración americana de derechos y deberes del hombre la declaración universal de derechos humanos la convención americana sobre derechos humanos el pacto internacional de derechos económicos sociales culturales el pacto internacional de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial la convención contra la tortura perdón me salté la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes la convención sobre los derechos del niño y ahí dice en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional y sigue no deroga en artículo alguno de la primera parte de esta constitución deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos sólo podrán ser denunciados en su caso por el poder ejecutivo nacional previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara o sea que prácticamente los convierte como en una cláusula pétrea inmodificable difícil de volver atrás con los tratados aprobados los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos luego de ser aprobados por el congreso requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara para gozar con garantía con jerarquía constitucional esto quiere decir varias cosas los tratados se siguen aprobando por la metodología habitual pero requiere una mayoría especial de dos terceras partes de la totalidad de los miembros para poder ser elevados con rango constitucional recordemos que con posterioridad a la constitución de 1994 se elevaron con rango constitucional tres tratados más la convención interamericana de desaparición forzada de personas se elevó con rango constitucional en 1997 la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad en el 2003 y también la última convención de derechos de las personas con discapacidad que es la convención de derechos humanos más reciente ratificada por argentina también fue elevada con rango constitucional por eso yo siempre les insisto cuando van a comprar una constitución que compren la constitución mirando los anexos para saber si es una constitución vigente que tiene que estar incorporado la convención de los derechos de las personas con discapacidad entonces de esta manera principios fundamentales de los derechos humanos como la universalidad la indivisibilidad y la interdependencia que están consagrados como les decía recién en el principio 5 de la declaración de Viena sobre derechos humanos de 1993 que pueden encontrar este documento googleándolo en la web particularmente siempre ingresando a mi página web recomendada para ver declaraciones y tratados y vigencia y ratificaciones de los tratados que es la página web de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas ahí pueden encontrar todos los tratados de derechos humanos los organismos técnicos la jurisprudencia de los organismos técnicos las recomendaciones a todos los países y a la Argentina y particularmente también pueden encontrar todos los documentos internacionales en materia de derechos humanos suscriptos y ratificados por otros países aunque no sean órganos de tratado o tratados vinculantes es verdad entonces los principios fundamentales de los derechos humanos como la universalidad la indivisibilidad y la interdependencia son pauta interpretativa señera que resuelven tensiones y dilema entre los derechos consagrados constitucionalmente en 1853 en 1994 o entre los propios tratados de derechos humanos en particular ha sido un cambio sustantivo que tanto en el sistema europeo recordemos que estamos hablando de la convención europea de derechos humanos y la corte europea de derechos humanos como en el sistema interamericano acá estamos hablando de la órbita de la OEA de la comisión interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos las respectivas cortes regionales de derechos humanos o sea la corte europea de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos en un desarrollo progresivo han elaborado la jurisprudencia del control de convencionalidad sobre los actos de los tres poderes de los estados si esto es muy importante porque en general los jueces no lo aplican y deberían aplicarlo o sea los tres poderes del estado cuando emiten una resolución una falla o una sentencia cuando sacan un decreto el poder ejecutivo o cuando sanciona una ley el poder legislativo tienen la obligación de hacer el control de convencionalidad sobre los actos de los tres poderes sobre sus propios actos esto debe efectuarse en el ámbito doméstico o sea para cuando se trata de normas internas como para cuando intervienen en el ámbito internacional para verificar si se han violado o no tratados de derechos humanos o para evitar que se violen la convencionalidad no solo debe controlarse ex post por parte del poder judicial sino que los procuradores de los distintos ministerios los procuradores los encargados de aplicar la ley y de controlar la legalidad de los actos administrativos debieran además de controlar la constitucionalidad particularmente involucrarse en el control de convencionalidad viendo la interpretación que los organismos internacionales le están dando a los tratados que son derecho vigente ¿sí? ¿esto vale para este tema que estamos hablando o vale también por ejemplo no sé para cuando estamos discutiendo el pago de la deuda externa cosa que no se hace conforme los tratados internacionales en materia de derechos humanos entonces debemos subrayar que la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos es subsidiaria por lo que la obligación primaria de los jueces y las juezas en todos los niveles de la administración de justicia no solo estoy hablando a nivel de la corte suprema de justicia el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad es difuso tienen que chequear la convencionalidad y la constitucionalidad todos los jueces en cualquier nivel ellos deben efectuar esta revisión de convencionalidad que se llama control primario esta tarea no solamente deben llevarla a cabo los jueces y juezas sino también como les decía recién los poderes ejecutivos y a la par los propios legislativos que tienen el deber de no dictar preceptos o realizar o sancionar leyes que sean violatorias de los tratados internacionales en materia de derechos humanos bueno ahora vamos a ver un poco cómo es la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscriptos por la Argentina todas las normas de derechos humanos en vigor en la Argentina y en el ámbito universal e interamericano consagran el derecho a la vida a la salud y a la integridad de las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir el número de hijos hijas en igualdad con los varones y también su derecho a la privacidad para tomar libremente decisiones sobre su persona estos derechos están muy claramente protegidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la convención constituyente de 1994 elevó con rango constitucional y también por algunos otros tratados de derechos humanos que si bien no tienen rango constitucional tienen rango supra legal entonces bueno vamos a pasar revista vamos a relevar los tratados aplicables en defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la igualdad y la protección y promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de las personas gestantes si vamos a incluir en primer lugar las declaraciones que son expresamente mencionadas en la constitución y a las que se les reconoce fuerza vinculante en primer lugar vamos a hablar de instrumentos de derechos humanos si bien durante muchos años se sostuvo que los instrumentos de derechos humanos eran neutros en relación a la legislación interna en materia de derecho al aborto cada vez más frecuentemente los organismos encargados de su aplicación utilizan las normas que contienen para exigir cambios en la legislación interna las políticas públicas y las prácticas en materia de derechos sexuales y reproductivos incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por eso hay que estar muy atentos y atentas como defensores de derechos humanos a los cambios y a las novedades interpretativas por parte de todos los comités técnicos de derechos humanos de naciones unidas jurisprudencia que se puede seguir como les dije en esa página web de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas lo digo así en masculino aunque hoy tenemos una alta comisionada de derechos humanos que es Michelle Bachelet muy conocida por todos nosotros también porque fue expresidenta de Chile porque la oficina se llama de esa manera del alto comisionado de derechos humanos bueno en primer lugar voy a enumerar los instrumentos que amparan a las mujeres y a las personas gestantes en su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en primer lugar la declaración universal de derechos humanos en segundo lugar la declaración americana de los derechos y deberes del hombre recordemos que la declaración universal de derechos humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 ¿no? las normas y los artículos que dentro de esta declaración universal de derechos humanos se vinculan y sirven para fundar el derecho o los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo son el artículo 1 que habla de libertad de igualdad el artículo 2 que habla de no discriminación el artículo 3 que habla de la vida la libertad y la seguridad personal el artículo 5 que prohíbe la tortura el artículo 7 que habla de la igualdad de la ley el artículo 8 que habla del acceso a la justicia el artículo 12 que habla de la privacidad el artículo 16 que habla del derecho a la familia el 18 la libertad de conciencia el 19 la libertad de opinión el 25 el nivel de vida adecuado salud y bienestar el 28 la efectividad de derechos todos esos incisos de la declaración universal de derechos humanos pueden ser invocados en defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo algo parecido pasa cuando ustedes van analizando ahora yo les voy a dar los nombres de las declaraciones que sirven de fundamento me gustaría que después ustedes hagan un ejercicio de buscar en cada una de estas leyendo leyendo de manera reflexiva los tratados las declaraciones de derechos humanos van a ir reflexionando por qué estos artículos pueden vincularse para ayudarnos a fundar un recurso de amparo si no hay si hay una interrupción voluntaria del embarazo o una presentación administrativa si se bloquea en algún caso o hay una objeción de conciencia o lo que sea la declaración americana de los derechos y deberes del hombre también fue aprobada en Bogotá en 1948 ahí los derechos que nos que podemos los artículos las normas de los artículos que podemos mencionar es el artículo 1 que habla de vida libertad seguridad integridad personal el artículo 2 que habla de igualdad ante la ley el artículo 3 libertad religiosa y de culto el artículo 4 libertad de opinión y pensamiento el artículo 5 privacidad el artículo 6 derecho a la familia el artículo 7 derecho a la maternidad el 11 salud y bienestar y el 29 que habla del deber de convivencia con los demás todos esos artículos pueden citarse para defender en el marco de una interpretación armónica e integrada el derecho a la interrupción legal del embarazo después el pacto internacional de los derechos civiles y políticos que es de 1966 y en la Argentina si bien entró en vigor el 23 de marzo de 1976 paradójicamente para nosotros un día antes del golpe de estado en la Argentina es una regla anemotécnica para no olvidarse cuando entró en vigencia el pacto internacional de los derechos humanos la Argentina por supuesto aprueba estos tratados en el 83 cuando vuelve el gobierno de Alfonsín en el 84 las normas de los artículos que pueden citarse son el artículo 2 de la no discriminación el 3 de la igualdad el 5 no restricción de los derechos humanos el 6 derecho a la vida el 7 integridad y prohibición de tortura el 8 prohibición de trabajo forzoso como sería llevar adelante un embarazo no deseado obligada por el estado el 9 libertad y seguridad personales el 14 igualdad en el acceso a la justicia el 17 privacidad e intimidad el 18 libertad de pensamiento conciencia y religión el 19 que es libertad de opinión el 23 que es el derecho a la familia el 26 que es la igualdad ante la ley son las que aún sin referencia expresa se citan en defensa del derecho a la vida y cobra mayor fuerza con su protocolo facultativo este pacto que es el único pacto cuyo protocolo facultativo tiene rango constitucional después el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales sería la cuarta norma que se puede citar a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo allí este pacto que también se firma en 1966 las normas de los artículos que pueden ser mencionados a favor de la interrupción voluntaria del embarazo son el artículo 2 de la no discriminación el 3 que habla de igualdad de género el 5 no restricción por vía reglamentaria o consuetudinaria de los derechos consagrados en los tratados el 10 prohibición de explotación de niñas y adolescentes para el caso que hubiera un embarazo de una niña o adolescente el 11 derecho a la familia el 12 derecho a la salud son las que se citan habitualmente en defensa de los derechos de las mujeres y personas gestantes en los casos de restricción de sus derechos sexuales y reproductivos y es fundamental el artículo 2 que impone a los estados lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos esta cláusula de progresividad se opone en forma correlativa a la adopción de medidas regresivas ¿sí? esto grábenselo porque este artículo de progresividad que además se interpreta extensivamente en relación al resto de los tratados implica la progresividad es ir para adelante y no retroceder entonces no se pueden sancionar leyes regresivas no se le puede bajar a los jubilados sus derechos no se puede retroceder en materia de abortos y ahora hay interrupción voluntaria del embarazo esta cláusula bloquearía cualquier reforma en reversa ¿sí? esto es muy importante esta cláusula de progresividad se opone en forma correlativa a la adopción de medidas regresivas y está implícita en el resto de los tratados en materia de derechos humanos y crea un nuevo control de razonabilidad estricto si los las procuradores del estado en las diferentes provincias aplicaran claramente el control de convencionalidad no podrían sancionarse muchas normas que se sancionan que son regresivas en materia de derechos sociales o en materia de ambiente ¿no? estas cláusulas son muy importantes grábense este artículo 2 de la convención del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales bueno después la convención americana sobre derechos humanos o pacto de san josé de costa rica la convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer la convención de los derechos del niño la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes la convención internacional sobre eliminación de todas formas de discriminación racial sirve para ser invocada si hay alguna persona perteneciente a alguna etnia o algún grupo migrante racializado ejemplo muy típico afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas esto es muy habitual tuvimos varios casos no de mujer indígena joven violada y hay casos que han llegado incluso a la comisión interamericana de derechos humanos también se puede invocar la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad si estamos ante un caso de personas con discapacidad cuyos derechos sexuales y reproductivos se están violando y también tiene rango constitucional el protocolo facultativo del pacto internacional de los derechos civiles y políticos recordemos que un protocolo facultativo es un tratado del mismo rango que el tratado principal pero anexo al principal no puede ratificarse el protocolo facultativo si no se tiene ratificado el tratado principal y en general los protocolos facultativos no agregan derechos sino que les dan más instrumentos de defensa al tratado principal al que contiene la gama de derechos en general se solían hacer protocolos facultativos porque como muchos estados no querían asumir o ratificar todos los instrumentos de control en un solo tratado se desagregaba este protocolo facultativo para tener los instrumentos de control leves livianos como pueden ser la presentación de informes periódicos en el tratado principal y se desagregaba los mecanismos de investigaciones o el mecanismo que permite la presentación de un individuo o de un colectivo en defensa de sus derechos a través de una petición al órgano encargado del seguimiento de los tratados se desvinculaban y se ponen en el protocolo facultativo bueno entonces para repasar tenemos declaración universal de derechos humanos declaración americana de derechos humanos pacto internacional de los derechos civiles y políticos pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales convención americana sobre derechos humanos o pacto de san jose de costa rica eventualmente si hay personas racializadas involucradas en la convención contra la discriminación racial o la convención de las personas con discapacidad pero sin duda y en todos los casos la convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer obviamente y la convención de los derechos del niño o niña si es que hubiera una niña o adolescente menor de 18 años involucrada la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos y el protocolo facultativo del pacto internacional de los derechos civiles y políticos es decir que 21 tratados de derechos humanos elevados con rango constitucional pueden potencialmente ser invocados en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en materia de salud sexual y reproductiva o de las personas gestantes y también las personas gestantes en el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en el artículo que les dije de la red de profesoras de la facultad de derecho pueden mirar en detalle artículo por artículo o también pueden hacer el ejercicio tomando la constitución y leyendo cada uno de los tratados de ver cuáles son los tratados que se pueden invocar les di simplemente un ejemplo pero quiero seguir adelante para no detenernos con esto y para ir a lo que me parece fundamental en primer lugar hay que tener en cuenta además del texto de los tratados que poco nos dice porque dice salud autonomía libertad seguridad no igualdad bueno hay que ver cómo se interpretaron estos tratados entonces hay que conocer e interactuar con los fallos recomendaciones observaciones y opiniones consultivas de los organismos internacionales en materia de derechos humanos ¿sí? estos fallos recomendaciones observaciones y opiniones consultivas de los organismos internacionales en materia de derechos humanos integran el derecho internacional de los derechos humanos ¿sí? todas las recomendaciones observaciones generales observaciones generales es cuando los organismos técnicos emiten anualmente una o dos observaciones o recomendaciones generales que las pueden ver en la página web de la oficina del alto comisionado de derechos humanos entran a tratados órganos de tratados y por órganos de tratados van a ir uno por uno comité sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer comité de derechos humanos comité de derechos del niño comité de derechos económicos sociales y culturales en cada uno de estos comités van a encontrar a veces les dicen observaciones generales y a veces les dicen recomendaciones generales están en español están en inglés pueden ingresar y pueden leerlas todos los años emiten una o dos recomendaciones generales y después a medida que van presentando los informes por país hay recomendaciones específicas al país que rindió examen entonces forman parte del derecho internacional de los derechos humanos y nos sirven para defender las causas que tengamos no solo cuando tenemos a favor nuestro una interpretación en una recomendación general o en una recomendación individual o particular a la argentina aunque sean sido efectuadas a otros países aunque sea a Polonia Nicaragua no sé al país que sea la recomendación puede ser invocada en una causa en un juicio para hacer caer una interpretación distinta por parte de un tribunal o de un poder ejecutivo o de una legislación restrictiva a nivel nacional si los extremos del caso son similares aún las recomendaciones efectuadas por los organismos técnicos a otros países son pauta de interpretación y son vinculantes para todos los países que han ratificado dichos tratados universales entre los organismos internacionales cuya jurisprudencia ustedes deben seguir para saber qué han dicho en materia de derechos sexuales y reproductivos está el comité de derechos humanos que sigue el pacto de derechos civiles y políticos el comité de derechos económicos sociales y culturales que sigue el pacto de derechos económicos sociales y culturales el comité CEDAW le llamamos CEDAW es el comité sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y también hay que seguir las resoluciones e informes de la comisión interamericana de derechos humanos en la órbita que nos corresponde y los fallos y las opiniones consultivas de la corte interamericana de derechos humanos no sólo en relación su interpretación no sólo en relación a la convención americana de derechos humanos sino también los de la corte interamericana de derechos humanos los de la corte africana de derechos humanos y de los pueblos y los del tribunal europeo de derechos humanos en su aplicación e interpretación de los tratados de la órbita de naciones unidas por supuesto también toda recomendación referente a derechos sexuales y reproductivos o derechos a la salud igualdad privacidad e integridad de las mujeres del resto de los organismos técnicos encargados de la aplicación de los tratados ejemplo convención de los derechos del niño convención de los derechos convención contra la discriminación racial convención de los derechos de las personas con discapacidad convención de tortura es decir todos estos organismos técnicos pueden estar emitiendo recomendaciones generales que pueden ser citadas por nosotros o utilizadas por nosotros así sea recomendaciones generales o recomendaciones particulares a un estado que puedan guardar que puedan ser de importancia para ser citadas y utilizadas por nosotros conforme la fórmula de las condiciones de vigencia ya que todos los derechos son indivisibles e interdependientes entonces lo importante acá es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado las condiciones de su vigencia como conforme la interpretación que hacen los organismos internacionales encargados de interpretar estos tratados así esto es bien importante lo vamos a ver en la clase que viene con mayor detenimiento pero ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varias causas y es fundamental para nosotros tomar en consideración este criterio interpretativo de las condiciones de vigencia para hacerlo sumamente extendido y extensivo a todas las interpretaciones que puedan ser favorables y progresivas en esta materia a nuestro favor ¿verdad? Estoy tratando de buscar acá alguna de las citas La Corte ha dicho que deben entenderse como formando un bloque único de legalidad los tratados junto con los artículos de la Constitución originaria y los artículos reformados en 1994 esto se llama bloque de constitucionalidad esto lo dice en el caso Arce Jorge de 1996 es decir que los tratados entre sí deben ser considerados un conjunto este principio no hace más que recoger las cláusulas del derecho internacional de los derechos humanos ya vigentes pero resulta relevante en la medida en que son asumidos por la corte en el caso Arce criterio similar adoptan la mayoría de los países de la región bueno en el artículo que yo escribí para el libro de la red de profesoras de la facultad de derechos sobre el aborto tienen muchos detalles sobre esto sobre el control de constitucionalidad sobre los fallos internacionales que consagran el control de convencionalidad por parte en el ámbito interno sí el control de convencionalidad ya existía en los casos la última tentación de cristo del 2001 boise contra barbados del 2007 pero el concepto control de convencionalidad para denominar a esa herramienta surge en un caso de la corte interamericana de derechos humanos posterior a todo esto o sea primero surge la como decirles primero surge la práctica del control de convencionalidad y después avanzan en llamarla de esa manera en los fallos pero acá me parece que lo más importante que ustedes tienen que registrar es el fallo ecmejian contra sofobich el fallo ecmejian contra sofobich que es un fallo de 1992 y el fallo giroli que es un fallo de 1995 son dos fallos en donde la corte dijo que no se refiere en las condiciones de su vigencia no se refiere al modo en que tales tratados fueron ratificados sino a la forma como rigen en el ámbito internacional considerando su efectiva aplicación por los tribunales internacionales competentes para su interpretación entonces fundamos nuestra utilización de todas las recomendaciones observaciones generales recomendaciones y observaciones particulares en el caso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos fundamos nuestra utilización de todas las interpretaciones actuales hechas incluso a otros países en que los fallos en Mejian contra Sofovich de 1992 y el fallo Giroldi de 1995 creo que les dije 97 dicen dicen que las condiciones de subvención de los tratados es conforme la interpretación de los tribunales internacionales y órganos internacionales encargados de su aplicación entonces eso es lo que nos permite fundar que incluso cuando un tribunal europeo interpreta un tratado internacional no cuando interpreta la convención europea pero si el tribunal europeo cita para sus fundamentos alguno de los tratados de la órbita internacional nos sirve para poder aplicarlo lo mismo cualquier jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos ahí sí sea para el país que sea nos es aplicable siempre porque está aplicando tratados que nosotros tenemos directamente ratificados bueno no sé si hasta acá tienen alguna pregunta voy a concluir alguna explicación sobre este tema y si les doy un espacio para las preguntas no sé cómo estamos de horario bueno nos quedan unos minutitos entonces también pueden considerarse a favor nuestro las resoluciones del consejo de derechos humanos de naciones unidas los reportes del alto o alta comisionada de derechos humanos que aunque son órganos políticos y no técnicos y por tanto sus declaraciones no son estrictos censu las que habla el artículo 75 inciso 22 cuando habla de los tratados en las condiciones de su vigencia pero son formadoras de opinión y fuente de costumbre internacional que en definitiva generan pautas interpretativas los órganos de derechos humanos brindan una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos asegurar el acceso a estos servicios de conformidad con los estándares de derechos humanos es parte de las obligaciones de los estados para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar el derecho de estas a la salud y a otros tratados a otros derechos humanos fundamentales esto lo vienen reiterando todos los órganos los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica han recomendado que los estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos esto tiene fundamental vigencia en esta etapa porque no se trata simplemente de explicar que la IBE es un derecho humano y que debemos garantizar su eficacia sino que ahora estamos en una etapa y vamos a tener un plenario el 25 de septiembre de la campaña por el derecho al aborto donde nos preocupa que siga habiendo mujeres presas por aborto ¿sí? porque se modificó la legislación y cómo puede ser que haya todavía mujeres presas por aborto el comité se da o el comité sobre eliminación de todas formas discriminación contra la mujer ha solicitado a los estados que permiten el aborto en ciertos casos que se apliquen las normas vigentes ¿no? los estados partes deben legalizar el aborto esto dice el comité los estados partes deben legalizar el aborto al menos en los casos de violación incesto amenazas contra la vida y o la salud de la madre o en los casos de severa malformación fetal así como también proporcional a las mujeres el acceso a los servicios posteriores al aborto que sean de calidad especialmente en casos de complicaciones derivadas de un aborto en condiciones de riesgo los estados parte deben eliminar también las medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos a su vez el comité CEDAW el comité contra toda forma de discriminación contra la mujer ha explicado que el marco legal para el acceso al aborto debe contemplar un mecanismo de toma de decisiones de manera rápida con miras a limitar al máximo de lo posible los riesgos para la salud de la mujer embarazada que la opinión de ésta sea tenida en cuenta que la decisión sea debidamente motivada y que se tenga derecho a recurrirla también CEDAW ha establecido que si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esta clase de servicios por razones de conciencia deberán adoptarse medidas para que se remitan a la mujer a otras entidades que prestan estos servicios o sea que claramente el comité sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de CEDAW ya tiene dicho hace años que no puede aceptarse bajo ningún concepto la objeción de conciencia institucional esta es de alguna manera lo que recoge la ley 27610 aunque desde la campaña por el derecho al aborto como veremos en distintas clases y si podemos hoy entraremos en más detalle en esto obviamente no se se permite la en la ley 27610 se permite la objeción de conciencia individual no la institucional y desde la campaña por el derecho al aborto no estamos tampoco de acuerdo con que se permita la objeción de conciencia individual y veremos cómo sucede esta aplicación evaluaremos cómo se aplica la ley vigente pero ya tenemos fallos del tribunal europeo de derechos humanos que también es otro artículo que les agregué en la jurisprudencia que claramente expresan que no viola el tratado europeo de derechos humanos que países como Suecia prohíban la objeción de conciencia individual para casos como ser parteras eso también está allí veo si hoy lo podemos hablar en profundidad y si no lo seguimos viendo en las clases sucesivas por su parte la jurisprudencia del comité de derechos humanos indica claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres implica una violación a su privacidad y en ciertos casos hacer libres de tratos crueles inhumanos y degradantes o sea que cuando se trata de hospitales públicos o de funcionarios públicos se puede involucrar el tratado contra la tortura si no se aplican si no se aplican las normas legales vigentes de interrupción voluntaria del embarazo o sea los funcionarios públicos que se niegan a funcionarios ministros jefe de servicio médico tratante partera director del hospital que niegan las prácticas de aborto que son legales hoy nos rige la ley 27610 pueden ser judicializados por cometer el delito de tortura si no está claramente utilizando como corresponde la objeción de conciencia individual que la ley vigente les deja margen para eso también el comité de derechos humanos ha solicitado a los estados que entreguen información sobre el acceso a abortos sin riesgos para mujeres que han quedado embarazadas como resultado de una violación y en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo para proteger la vida o la salud de la mujer la salud de la mujer ha sido entendida ampliamente para incluir la salud mental ya desde hace muchos años por los diferentes organismos de tratados como lo está haciendo nuestra ley vigente 27610 en otro caso el comité de derechos humanos concluyó de manera similar que negar un aborto a una mujer sabiendo que su bebé moriría poco después de nacer le provocó sufrimiento mental lo que constituye un trato cruel e ilumano es decir llegó a decir que hay tortura para el derecho internacional es el caso KL contra Perú del 2003 o sea mujer víctima de violación a la que la obligan a seguir adelante sabiendo que el bebé moriría le provocó un sufrimiento mental constituye un trato cruel e inhumano parece que no era víctima de violación el caso KL es una mujer que probablemente sea un caso de anencefalia es un caso de anencefalia bueno en sus observaciones finales el comité de derechos humanos ha recomendado que los estados revisen su legislación despinalicen el aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto además ha dicho que imponer a los médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten a abortos no respeta el derecho de las mujeres a la privacidad es decir exime a los médicos de la obligación de denunciar si las mujeres aún cuando haya sido ilegal se han sometido a una práctica de aborto el comité sobre derechos económicos sociales y culturales ha establecido que el derecho a la salud que incluye a la salud sexual y reproductiva exige servicios de salud incluidos los servicios de aborto legal que estén disponibles que sean accesibles aceptables y de buena calidad y ha recomendado revisar la legislación y despenalizar los abortos en caso de incesto y asegurar el acceso a servicios de aborto en caso de malformación fetal el comité de derechos del niñe ha recomendado que los estados garanticen el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a servicios posteriores al aborto independientemente de si el aborto es en sí legal esto es muy importante porque todos los antiderechos dicen que se defienden los derechos del niño sin embargo el comité de derechos del niño asume que tiene que proteger los derechos de las mujeres y no ve contradicción entre los derechos consagrados en esa convención y el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando sea legal en los países que sea legal el comité de derechos del niño en sus observaciones finales a Chad ha recomendado que los estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de una mujer o cuando el embarazo es consecuencia de incesto o existe una malformación fetal asimismo el comité de derechos del niño ha dicho que los estados deben estudiar la posibilidad de permitir que los niños le hacen niños niñas accedan a someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicos sin el permiso de un progenitor cuidador o tutor como la prueba de VIH y los servicios de salud sexual y reproductiva con inclusión de educación y orientación en materia de salud sexual métodos anticonceptivos y aborto en condiciones de seguridad esto es importantísimo porque el comité de derechos del niño dice expresamente que los estados deben legislar en el sentido de que les niñes puedan someterse a tratamientos e intervenciones médicas sin autorización del progenitor en determinadas circunstancias por ejemplo si el progenitor es un violador o un golpeador si lo han abandonado es decir obviamente que hay una gradualidad en el acceso a los derechos por parte de las niñas pero esto permite que más allá de las niñas pequeñas cuando las niñas entran en etapa de salud sexual y reproductiva el comité de derechos del niño especialmente en la preadolescencia y en la adolescencia lo que está diciendo es que las niñas y la legislación en los países deben contemplar e incluir la educación en materia de salud sexual y reproductiva de los métodos del aborto muchas veces sin necesidad de que los progenitores intervengan esto tiene que ver con que son derechos personalísimos no pueden decidir desde que la niña puede quedar embarazada la última palabra tiene que ser la de la niña sobre qué decidir hacer sobre su propio cuerpo porque por más de que los papás las mamás puedan hablar con ella el médico la pueda orientar es la última decisión es el derecho personalísimo de la niña niña o adolescente bueno también el comité de los derechos del niño ha solicitado que los estados deban velar porque no se prive a les adolescentes bueno dicen los adolescentes pero yo lo paso a a nuestro lenguaje inclusivo para que no se prive a les adolescentes de ninguna información o servicios en materia de salud sexual y reproductiva como consecuencia de objeciones de conciencia de los proveedores si el derecho del niño también el comité de derechos del niño también pone énfasis en que no se prive a los adolescentes de acceso a anticonceptivos a métodos a información por objeciones de conciencia de los proveedores por último el comité contra la tortura en sus conclusiones y recomendaciones ha exhortado a los estados a que eliminen la práctica de extraer confesiones a efectos de enjuiciamiento de las mujeres que buscan atención médica de emergencia como resultado de abortos clandestinos si el comité de tortura si o sea considera tortura la práctica de extraer confesiones a efectos de enjuiciar a las mujeres que llegan a la emergencia médica como resultado de abortos clandestinos ojo con esto como se trata a las pacientes en los servicios de emergencia cuando llegan con un aborto en curso puede ser si se trata de un hospital público de un servicio público considerado a tortura también en sus observaciones finales el comité de tortura ha recomendado que los estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación por su parte el comité de los derechos de las personas con discapacidad ha dado claridad en el sentido de asegurar el acceso a los servicios al aborto en casos de malformación fetal y en paralelo eliminar cualquier discriminación contra las personas con discapacidad vieron que muchas veces se utilizan argumentos para decir que las personas con discapacidad se las podría se podría hacer no sé una eugenesia si 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 se puede detectar si tienen una enfermedad bueno entonces hay claridad en las interpretaciones que ofrece el comité de derechos de las personas con discapacidad para permitir que cuando hay malformaciones irreversibles que tienen que ver con el 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 riesgo de vida de esos fetos como es el caso de la anencefalia por ejemplo bueno cómo debe asegurarse el acceso al aborto y evitar cualquier tipo de referencia que pueda permitir que se introduzca una duda sobre el 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 respeto a los derechos de las personas con discapacidad y también el comité de derechos de las personas con discapacidad tiene a su cargo la interpretación de en qué casos una persona con discapacidad una mujer con discapacidad mental embarazada violada hasta dónde ella puede decidir sobre su propio cuerpo cuando necesita asistencia pero de ninguna manera se pueden realizar esterilizaciones forzosas sobre las mujeres con discapacidad o obligarlas a un aborto si ellas mismas no dan su consentimiento en el grado y en la medida en que puedan comprender esa situación bueno vamos a hacer ahora el pequeño corte de los 5 minutos y volvemos en 5 minutos para ver los documentos internacionales de soft law que sin ser tratados y por lo tanto no siendo estrictamente vinculantes son considerados costumbre del derecho internacional y en función de ello también pauta interpretativa que ilumina todos los tratados vigentes así que bueno nos tomamos estos 5 minutos vamos a preparar el cafecito aprovechar para ir al baño y volvemos en 5 minutitos que el chino lo que nos va a hacer un saludo que el chino un saludo Gracias. 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 Bueno, volvemos, retomamos. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere levantar la mano, decir algo. Vamos a avisar que retomamos. No sé si alguno quiere opinar o decir algo. Hola, seguimos. Ahora seguimos. Bueno, entonces, habíamos visto los tratados internacionales en materia de derechos humanos que consagran estos derechos de las mujeres y de las personas gestantes sobre sus derechos sexuales y reproductivos y particularmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y vimos todas las interpretaciones que tenemos que tomar en cuenta como interpretaciones progresivas de estos organismos técnicos de Naciones Unidas. Otro punto que es fundamental son lo que se llama soft law, que son aquellos documentos internacionales que son instrumentos internacionales que sin ser tratados y por lo tanto no siendo estrictamente vinculantes son considerados costumbres del derecho internacional. La costumbre internacional está descrito en el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia como la práctica seguida por los sujetos internacionales que es generalmente aceptada por estos como derecho. Eso es una costumbre del derecho internacional, la práctica seguida por los sujetos internacionales, los estados, entre otros, que es generalmente aceptada por estos como derecho. Entonces, cuando los estados firman documentos internacionales, aunque no sea bajo las características y requisitos de los tratados, van sedimentando esto que se llama costumbre del derecho internacional. Entonces, además, a través de los años, los comités técnicos de Naciones Unidas, las Cortes y los Tribunales de Derechos Humanos y la Jurisprudencia Nacional van integrando estos documentos de gran consenso global como costumbre del derecho internacional y o como pauta interpretativa de los tratados. Entonces, para este tema que estamos viendo en este curso, son fundamentales las declaraciones y plataformas de acción aprobadas en las cumbres de Río de Janeiro 1992, recordarán, la ECO 92, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena de 1993, la Tercera Conferencia de Población del Cairo de 1994, la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995, Hábitat 2, que tuvo lugar en Estambul en 1996, la Cumbre Alimentaria Mundial de Roma de 1996 y las reuniones de seguimiento como Cairo más 5, Cairo más 10, Cairo más 15, Cairo más 20, Cairo más 25, Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, Beijing más 20, Beijing más 25. Así se la fueron denominando en la jerga de Naciones Unidas a las reuniones internacionales, con un alto grado de participación de la sociedad civil, todas las feministas, muchas de las feministas hemos venido participando de todos estos conferencias, haciendo el seguimiento a nivel país y participando de hecho en la redacción, impulsando la redacción sobre los estados. Y hemos también tenido un protagonismo importante en las reuniones regionales, en la órbita de CEPAL, que son preparatorias o de seguimiento de estas cumbres. Se llaman cumbres a las conferencias internacionales de Naciones Unidas, en las que participan los jefes o jefas de estado o sus cancilleres y en general de todos estos temas se hacen una al año. La asamblea general puede aprobar algunas de estas cuestiones o a veces se hacen cumbres especiales por temas. Se supone que es una cumbre ahora, la COP, donde se va a discutir cambio climático en Glasgow. Pero bueno, con la pandemia no están yendo los jefes de estado y se ha relajado mucho la importancia de estas reuniones. Van personalidades, funcionarios de segundo orden o a veces los embajadores. Pero asistimos en la década del 90 y del 2000 a importantes cumbres internacionales y regionales. Entonces, en las regionales es la CEPAL, que es el Organismo de Naciones Unidas para América Latina, la que organiza las cumbres o las reuniones preparatorias y de seguimiento de las cumbres. En el caso de los temas que hoy tratamos, fueron decisivas la cumbre de Mar del Plata, pre-Beijín 1995 y la cumbre de Santiago de Chile regional, reunión regional de CEPAL del 2009, que fue Cairo más 25, por ejemplo. Yo les sugiero que lean los documentos de la cumbre pre-Beijín de Mar del Plata 1995 o la de Santiago de Chile del 2009, Cairo más 15, porque fueron fundamentales incluso para nuestro país. En la década del 90, Argentina fue famosa por hacer declaraciones interpretativas en línea con una postura afín al Vaticano. Estamos hablando del gobierno de Menem, se alineó con el Vaticano cada vez que se hablaba de salud sexual y reproductiva o de derechos sexuales y reproductivos, especialmente en los documentos regionales previos a las cumbres de Cairo y de Beijing y en los globales de Cairo y Beijing, 1994-1995. A partir del año 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, estas reservas se dejaron de lado al aprobar los documentos de seguimiento sin ninguna interpretación adicional. Allí tuvo un alto protagonismo Juliana de Itulio, que ahora volvió a asumir como diputada nacional y era la encargada de la oficina de la mujer en la Cancillería Argentina y compartimos con muchas organizaciones no gubernamentales, integrar las delegaciones oficiales y allí las reservas se dejaron de lado, las reservas de la etapa menemista que habían seguido intocadas durante, no sé, durante el gobierno de la alianza, eso siguió, durante el gobierno de Dualde siguió y fue el gobierno de Néstor Kirchner el que empezó a dejar de lado las reservas. Desde la reunión de la mesa directiva ampliada del Comité Especial sobre Población y Desarrollo de Cepal en Santiago de Chile el 10 y 11 de marzo del 2004. Ahí se empiezan a dejar de lado, me acuerdo que integramos esa delegación, las interpretaciones restrictivas y avances importantes se registraron. En la resolución final de la novena conferencia regional de la mujer de Cepal llamada Consenso de México y en el 30 periodo de sesiones de la Cepal en San Juan de Puerto Rico donde se fijó la postura continental en vistas a la revisión de los objetivos de la Conferencia de Cairo de Población de 1994 que se iba a realizar en septiembre del 2004 en Nueva York. O sea, antes de Cairo más 10 que fue la conferencia de Nueva York del 2004 se realizó la preparatoria en San Juan de Puerto Rico en el 30 periodo de sesiones de la Cepal allí es donde se fija una postura continental que revisa bastante lo que había ocurrido en años anteriores. Por eso es tan importante porque habían pasado 10 años pero la Argentina se sumó desde ese entonces sin reservas a los consensos latinoamericanos para reafirmar el programa de acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo conocido como Cairo más 10 que considera el derecho a la salud sexual y reproductiva como un asunto de ciudadanía. Es muy importante para ustedes que lean la Plataforma de Acción de Cairo de 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Luego hay documentos posteriores, más 5, más 10, más 15, más 20 pero estas son las nodales y sus sucesivas interpretaciones. No quiero dejar de mencionar las observaciones y recomendaciones específicas que se le habían realizado a la Argentina antes de lograr la ley 27.610 expresas indicaciones a la Argentina que hubo muchas reiteradas y de larga data por parte de los más variados órganos de derechos humanos. Así, entre otros, las observaciones finales del Comité CEDAW a la Argentina de 1997 decían, cito textual, revisar la legislación referida al aborto así como también incrementar los esfuerzos por reducir la mortalidad y mortalidad morbilidad femenina. En segundo lugar, las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a la Argentina del año 2000, de las que cabe remarcar que le dijeron que preocupa al Comité de Derechos Humanos que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite. El Comité expresa también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, estamos hablando del año 2000 que da como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en solas rurales a un aborto ilegal y arriesgado. Es decir, le estaban diciendo que no había educación sexual y como no había métodos anticonceptivos disponibles esto llevaba a un alto índice de abortos. El Comité recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Fíjense el lenguaje, se hablaba de planificación familiar y no de derechos sexuales y reproductivos año 2000. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y el procedimiento de esterilización y en los casos en que se puede practicar legalmente el aborto se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. En el año 2000 el mismo Comité de Derechos Humanos al interpretar el artículo 6.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos instó a los estados a informar sobre cualquier medida adoptada por el estado para ayudar a las mujeres a prevenir embarazos no deseados y asegurar que no tengan que someterse a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida. En el año 2004, las recomendaciones finales del Comité CEDAW a la Argentina, después de interrogar a la Argentina en el 2002 y en el 2004 por elevadas tasas de aborto y mortalidad, se reitera su preocupación, la del Comité CEDAW, y le vuelve a recomendar a la Argentina, cito textual, el Comité insta al estado parte a que vele por asegurar que en el momento actual se garantice a las mujeres y las adolescentes el acceso a los servicios de salud, en particular de salud reproductiva y sexual. Exhorta al estado parte a asegurar que en todas las escuelas se imparte educación en materia salud sexual y reproductiva. Esto se lo dijeron a la Argentina en el 2004 y todavía falta educación sexual en las escuelas. Sigo textual. Asimismo, insta al estado parte a que tome todas las medidas necesarias para reducir la elevada tasa de mortalidad materna. Lo que le estaba diciendo es que legalizar o modificar a la legislación. También quiero mencionar el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degravantes del 2013. En ese informe sostiene que la penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. También hubo recomendaciones finales del Comité CEDAW a la Argentina en el año 2010. Y al referirse al derecho a la salud, dice, cito textual, el comité, si bien aprecia la creación, 2010, sí, 2010, el comité, si bien aprecia la creación del programa de salud sexual y procuración responsable de ámbito nacional y la publicación en el marco de ese programa de la guía técnica para la atención de los abortos no punibles destinada a clarificar algunos aspectos del artículo 86 del Código Penal, observa que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sigue constituyendo un grave problema para las mujeres argentinas. El comité expresa además su preocupación por la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes y la elevada tasa de mortalidad materna que en una tercera parte tiene como causa al aborto ilegal. El comité insta al Estado parte, a la Argentina, a que asegure el acceso de las mujeres y las adolescentes a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y a que vele por que se imparta educación sobre la salud sexual y reproductiva en en todas las escuelas, a todos los niveles según corresponda. El comité insta también al Estado parte, a que adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la elevada tasa de mortalidad materna. El comité insta además al Estado parte, a que revise la legislación vigente que penalice el aborto, que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. El Estado parte debe asegurarse de que la guía técnica para la atención de los abortos no punibles se aplique en todo el país de manera uniforme, de modo que exista un acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir el embarazo. Esto le dijo CEDAW en el 2010 a la Argentina, ¿sí? También en el año 2010, el Comité de Derechos del Niño dijo a la Argentina, entre otras cuestiones, les recomiendo al Estado argentino que, cito textual, realice un estudio de los factores determinantes del elevado porcentaje y las tasas estables de mortalidad materna y neonatal y trate urgentemente de eliminarnos. Textual, adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto en particular, velando porque la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas. Esto se lo decía el Comité de Derechos del Niño a la Argentina en el año 2010. Sigo, textual, enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional, para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal. Luego, en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 2016, 2016, le dijo el Comité de Derechos Humanos a la Argentina, además de expresar su preocupación por la falta de implementación de los abortos legales, el Comité remite directamente al caso de Belén, Belén, la chica de Tucumán, y exhorta al Estado a revisar el caso a la luz de los estándares internacionales en la materia con miras a su inmediata liberación. Hace pocos días asumió el nuevo ministro el lunes, asumió el nuevo jefe de gabinete, que en su momento era el gobernador de la provincia de Tucumán, donde transcurre el caso Belén. Por eso también se dio todo un debate. Pero bueno, el movimiento de mujeres, muchos grupos hablaron críticamente de la asunción del ministro Manzur. Otras compañeras desde Tucumán dijeron que se estaban haciendo los abortos legales en Tucumán con posterioridad a lo que fue el caso Belén. El debate continuará. Pero lo cierto es que hoy en Tucumán se aplica la ley 27.610 como corresponde y se ha adherido a los protocolos nacionales. Pero el Comité de Derechos Humanos remitió directamente al caso Belén y exhortó al Estado a revisar el caso a la luz de los estándares internacionales con miras a su inmediata liberación. Después, la recomendación final del Comité CEDAW del año 2016, también en su evaluación a la Argentina en noviembre del 2016, el Comité le preguntó insistentemente sobre las maternidades forzadas de las niñas que generalmente son el resultado de abusos sexuales por parte de los varones de la familia o cercanos e, en particular, e instó al Estado argentino a asegurar el acceso al aborto legal y servicios post-aborto en condiciones seguras. En materia de educación, el Comité CEDAW, Comité sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, también recomienda al gobierno cumplir la ley de educación sexual integral e introducir esta enseñanza en el currículum regular, entrenar a docentes para brindar esta enseñanza en todo el ciclo educativo y promover comportamientos sexuales responsables que prevengan el embarazo en la adolescencia y las infecciones de transmisión sexual. En materia de salud, el informe de CEDAW, las recomendaciones de CEDAW reiteran la recomendación anterior sobre disminuir la mortalidad materna garantizando el acceso a servicios de salud apropiados, la atención de emergencia obstétrica y otros factores que impactan en la misma. También recomienda que se implemente en todo el país la interrupción legal del embarazo en base al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en cumplimiento del fallo de la Corte del 2012, que es el fallo FAL. Y exhorta que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a las mujeres en casos de violación o riesgo para la vida o la salud, así como la atención post-aborto. A su vez, pide que el Estado controle la justificación de los profesionales con la objeción de conciencia. Y, por último, exhorta a acelerar la adopción de una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no solo en los casos de violación o riesgo para la vida o la salud de las mujeres. Lo que podemos ver a lo largo de estos años es cómo desde las tímidas intervenciones que los organismos técnicos tenían en relación a la salud, la mortalidad materna, el cambio de lenguaje, el cambio de paradigma también se vio en los organismos técnicos del Sistema de Naciones Unidas. Hablaban de procreación responsable, planificación familiar y ahora están hablando con todas las letras de interrupción voluntaria del embarazo, de ampliación de los casos más allá de los casos de riesgo para la vida, la salud o las violaciones y están hablando también de derechos sexuales y reproductivos. Están cuestionando las obstaculizaciones a partir de la objeción de conciencia. Eso es una evolución progresiva y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a defender un caso o cuando vamos a plantear frente a una obstrucción las posturas porque hay que tomar estos nuevos elementos y argumentos. Quisiera mencionar algunos casos y fallos internacionales relevantes. Por favor, les pido que lean y vean el caso LMR contra la Argentina, ¿sí? Esto es un caso que tiene lugar en Argentina donde en abril del 2011 el Comité de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el caso LMR por injerencia ilegítima de la justicia en la vida de una niña con discapacidad violada, ¿sí? Porque se judicializó su derecho al aborto, expulsándola del sistema de salud público hacia el circuito clandestino para interrumpir su embarazo, poniendo en riesgo su vida y su salud. El Comité encontró una violación por parte del Estado argentino a los derechos de la mujer a ser libre de trato cruel, inhumano y degradante y de tortura, una violación a la privacidad y al acceso a la justicia. Finalmente, el Estado Nacional reconoció su responsabilidad. Esto, el fallo, la condena es del 2011, pero en el gobierno del 2014 tuvo lugar un acto de desagravio y en el 2015 LMR fue indemnizada. Sin embargo, yo en ese momento, cuando tramitó todo este caso, en parte de esa tramitación, yo participé como presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Si bien la violación a los derechos humanos había sido cometida por parte de una provincia argentina, la causa obviamente es contra la argentina y aunque cambien los gobiernos, el Estado debe hacerse cargo, ¿no? Entonces, este caso transcurre en Guernica, provincia de Buenos Aires, obviamente cambian los gobiernos, pero en el 2014 hay un acto de desagravio y en el 2015 LMR, que son las iniciales, fue indemnizada. Sin embargo, las condiciones que generaron este caso, que este caso llegara al Comité de Derechos Humanos, no se habían modificado todavía al momento de la sanción de la ley 27.610. O sea, que las cosas llevan sus tiempos y se seguía denunciando la violación a los derechos humanos en muchísimos casos, que queda reparada finalmente con la modificación a la ley 27.610 y de alguna manera ahora tenemos que garantizar su aplicación. Pero estaba pensando algo más que les quería decir de este caso. Ah, no, les quería decir que en breve es interesante, aunque no es un caso específico de aborto, pero vamos a tener una audiencia en el marco de un caso de violencia de género que se va a poder ver por YouTube el jueves 23 a las 11.30 horas va a haber un acuerdo amistoso en un caso de violencia de género que se va a transmitir por el YouTube del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Yo después a los que están interesados les puedo pasar el link. Pero es muy importante que ustedes lo puedan ver porque es algo parecido. Es un caso de una violación de derechos en la falta de protección de una mujer y de sus hijas víctimas de violencia. El Estado Nacional se hace responsable y se ofrecen estas disculpas públicas. Va a estar la ministra de la Mujer, el secretario de Derechos Humanos, va a estar el CELS que llevó adelante la causa, la directora ejecutiva del CELS y hay funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero quiero que vean cómo es cuando hay un acuerdo amistoso. En este caso va a ser un acuerdo amistoso y un acto de desagravio de características similares a cómo fue el caso LMR. Bueno, les quiero comentar dos fallos que me parecen interesantes, que creo que quiero que los lean. Están en la bibliografía, les puse los links. Y también están en el libro de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UGA sobre Aborto, La Marea Verde, desde el Derecho. ¿Qué son? La sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional de Colombia. Esto no es derecho, esto se puede citar como doctrina, como derecho comparado, pero es muy importante cuando hay fallos que significan un avance. En el fallo este, la Corte Constitucional de Colombia analiza pormenorizadamente el juego de los tratados internacionales y el sistema interamericano en materia de derechos humanos en relación a la inconstitucionalidad de la prohibición de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y la legislación penal en materia de aborto. Si bien lo analiza para Colombia, es interesante porque sus conclusiones al interpretar el derecho internacional pueden ser aplicadas al caso argentino dada la identidad de los tratados que integran ambos bloques de constitucionalidad. Resalta la Corte Colombiana que, si bien corresponde al Congreso adoptar las medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida y que sean de su cargo, esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad. Porque a pesar de su relevancia constitucional, la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales. Esto es importantísimo. El fundamento de la prohibición del aborto radicó en el deber de protección del Estado colombiano a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del nacíturus y en tal calidad titular del derecho a la vida. Esto también es fundamental. O sea, una cosa es que protejamos la vida en gestación, pero no que le demos desde el derecho a entidad de persona humana, entre comillas, al feto o a la persona, a la mal llamada persona por nacer. Después de recalcar que la Convención sobre los Derechos del Niño, cito textual, comillas, no consigna expresamente que el nacíturus sea una persona humana, cierro comillas, analiza la Corte Colombiana que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, a pesar de que carece de un instrumento específico de protección a la niñez, consagra el derecho a la vida en el artículo 4.1 de la Convención Americana. Sin embargo, bajo ninguna de las posibilidades interpretativas antes reseñadas, puede llegar a afirmarse que el derecho a la vida del nacíturus o el deber de adoptar medidas legislativas por parte del Estado sea de naturaleza absoluta, como sostienen algunos de los intervinientes. Incluso desde la perspectiva literal, la expresión en general, están interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, la expresión en general utilizada por la Convención introduce una importante cualificación en el sentido que la disposición no protege la vida desde el momento de la concepción en sentido absoluto, porque precisamente el mismo enunciado normativo contempla la posibilidad de que en ciertos eventos excepcionales la ley no proteja la vida desde el momento de la concepción. Extensamente, este fallo de la Corte colombiana analiza los derechos sexuales y reproductivos en relación con el derecho a la intimidad, el derecho a la educación, el derecho a la autodeterminación reproductiva en el marco de la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, el Estatuto de Roma, en la comprensión de una necesidad de una interpretación armónica. Así que me parece súper interesante que vean entonces este fallo de la Corte Constitucional colombiana que se llama sentencia C-355 del 2006, altamente recomendado, lo mismo que el caso LMR. Y bueno, vamos ahora a ver algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en recepción de interpretación de los tratados. Quiero que vean, el caso TS, el caso TS es un caso de anencefalia. En este caso, la Corte trató el eufemísticamente llamado adelantamiento del parto en el caso de un feto anencefálico, autorizándolo en protección del derecho a la salud de la mujer embarazada. Eso ocurrió en plena Corte Menemista, con una Corte que todavía tenía la composición menemista. TS contra gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre Amparo. Es un fallo de la Corte del 11 de enero del 2001, ¿sí? A pesar de que la composición de la Corte seguía siendo la Corte Menemista, autorizaron el, entre comillas, adelantamiento del parto en el caso de un feto anencefálico. Luego, sin duda, el importante caso FAL, que es un fallo del 2012, del 13 de marzo del 2012, allí con el fin de terminar con la práctica de judicializar, entorpecer o demorar el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obedeciendo también todas las recomendaciones que le venían haciendo los organismos técnicos de Naciones Unidas, estableció el alcance de los permisos y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley, cuando su vida o su salud esté en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. La Corte convocó a los poderes judiciales de todas las jurisdicciones a que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos legales. O sea, la Corte convocó a los poderes judiciales y a todos los jueces de todas las instancias a rechazar in límine cuando se hacen presentaciones que tienen por objeto obstaculizar los abortos legales vigentes. Eso lo hacía en el marco de los abortos legales restringidos, pero autorizados por el artículo 86 en 1921. Hoy tenemos que tomar el caso FAL para interpretar y rechazar in límine todas las presentaciones que se hagan para obstaculizar la ley 27.610. Finalmente, también la Corte exhortaba a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel los protocolos hospitalarios para remover todas las barreras que limitan el acceso a los servicios médicos estableciendo diversas pautas que los protocolos deben contemplar. Sin embargo, a pesar de que esto había dicho la Corte en el 2012, al momento de debatir la ley 27.610, solo 10 de las 24 jurisdicciones tenían protocolos de atención de abortos no punibles o interrupción legal del embarazo, que adherían al protocolo nacional o se correspondían con el aborto con el protocolo nacional. Otras 6 provincias dictaron protocolos antes de la ley 27.610 que incluían requisitos que dificultaban en vez de facilitar el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro y a los cuales tenían derecho a acceder. Y por último, 8 jurisdicciones al momento del debate del 2018 no habían dictado ningún protocolo. Esto hacía que hubiera a nivel federal desigualdades apabullantes en cómo los distintos servicios de salud, las distintas jurisdicciones atendían los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, lo que trato de sintetizar hasta acá es que de todo lo que podíamos analizar del bloque de constitucionalidad, cosa que vamos a seguir viendo la clase que viene, y especialmente de lo que eran los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no existía ningún obstáculo a la legalización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en la más amplia expresión, y si bien el valor de la vida humana es objeto de protección, hay que recalcar que este no es un valor absoluto y que debe distinguírselo del derecho a la vida que solo es imaginable en la medida en que hay persona a quien poder atribuirlo. Ha habido una evolución lenta pero consistente tanto por parte de los organismos internacionales como de nuestra propia Corte Suprema y de otros altos tribunales de la región en el sentido de interpretar los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de manera dinámica, de manera armónica, cada vez con una mayor perspectiva de género. Así, el avance del soft law, el avance en la materia impulsado por el movimiento global de mujeres y la creciente incorporación de los derechos de las mujeres, especialmente en orden a la no discriminación, el respeto a la salud física y psíquica, a la privacidad, al proyecto de vida, en la interrupción, en la interpretación de los órganos de tratados han llevado a sostener la necesidad de modificar las legislaciones exigiendo la despenalización en todos los casos, la legalización en muchos y la garantía del acceso a la información, a los servicios de calidad, pre y pos, abortos, sin discriminación y sin obstáculos. Eso ha ocurrido y está ocurriendo en toda la región. ¿Esto qué quiere decir? No hay barreras jurídicas constitucionales que se pudieran esgrimir al momento del debate de la 27610. Por el contrario, lo que subrayábamos es que había una deuda pendiente con la igualdad real de oportunidades y de trato, en general, de las mujeres, de las personas gestantes, que debía ser saldada a la brevedad. Por eso nos parece súper importante que se haya sancionado la ley en Argentina. En distintos países, el movimiento feminista está dando batalla en este sentido. Uruguay ya había sancionado una ley muy progresiva, había bajado su tasa de mortalidad materna por aborto a cero a partir de la implementación de los servicios de atención pre y pos aborto, de las consejerías. Vemos con satisfacción la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de México, del Tribunal Constitucional de México, de la objeción de conciencia en casos de aborto. Es muy importante conseguir ese fallo y también analizarlo porque declara la inconstitucionalidad de la objeción de conciencia en las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, el fallo del Tribunal Mexicano va en la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le permite a Suecia prohibir la objeción de conciencia no solo institucional sino también la individual. De esto seguramente vamos a volver a hablar en la clase que viene cuando entremos en el tema del derecho constitucional, pero también volveremos a hablar cuando hablemos de las relaciones del Estado laico y los grupos religiosos porque ahí se centra todo nuestro debate de la objeción de conciencia. Quiero que por favor vean la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También la observación general número 5 de ese comité sobre personas con discapacidad. La observación general número 10 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las observaciones finales sobre Costa Rica. Las observaciones finales a Chile. Tienen detallado punto por punto en mi artículo, en el libro del aborto, la marea verde del derecho, cuáles son las observaciones generales y las observaciones en particular a algunos estados que fundamentan temas de derechos sexuales y reproductivos. No les repito para no perder tiempo y no detallar allí, pero especialmente las observaciones finales a la Argentina que acabo de mencionar, del Comité de Derechos Humanos, del 2000, las observaciones generales a la Argentina del 2016, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos del Niño, las observaciones generales del 2018 del Comité de Derechos del Niño son muy importantes, las observaciones finales a la Argentina del 2010, del Comité de Derechos del Niño. Bueno, después, por ejemplo, del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, las observaciones finales a Austria del 2003 son claves para el tema de aborto, de CEDAW, hay muchas recomendaciones generales, 19, 24, 18, 21, 35, y sobre todo a la Argentina, las que mencioné antes, hay muchas, muchas. A la Argentina, las del 2016 y las del 2010 son las más completas, pero después a muchos, en las recomendaciones a muchos países habla de aborto, la CEDAW, Sri Lanka del 2002, Angola del 2013, República Dominicana del 2013, Perú del 2014, Senegal del 2015. Todo esto lo tienen en mi bibliografía, pero también lo tienen en la página web de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que me parece súper importante que la naveguen y la usen. Yo sé que están en los finales de la carrera y probablemente estos temas que se vieron en Derechos Humanos al principio o en Derecho Internacional les queden remotos, pero nos parece muy importante que puedan volver sobre estos pasos y revisarlos, ¿no? La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas emitió una recomendación sobre prácticas para la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para eliminar la mortalidad y mortalidad materna evitables en el 2011. Eso es muy interesante. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos también emitió un documento que se llama Aborto, serie de información sobre salud y derechos sexuales. Y esto también es muy importante. Y después, bueno, el relator especial de Naciones Unidas sobre salud habló sobre estos temas en el 2011. El relator especial de Naciones Unidas sobre tortura habló de estos temas en el 2013. Bueno, ahí tienen todos los detalles de los casos, de los links directamente a cada una de estas cuestiones. Recuerden tener a mano siempre la Constitución, los tratados. Y, bueno, les puse una serie de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde aparece el tema del derecho a la vida y en particular temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. También puse en la lista los fallos vinculados a temas relativos o anexos que pueden tenerse en cuenta sobre los temas de objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Así que, bueno, espero que puedan ver todos estos materiales Yo quisiera no cerrar esta clase que nos queda media hora sin escuchar si tienen comentarios o preguntas que me las vayan poniendo en el chat. No veo ninguna mano levantada. Si hay algún comentario o pregunta, por favor, escriban. Estoy atenta a sus comentarios o preguntas. Porque siempre queremos hacer las clases participativas y, aunque sean muchos o pocos alumnos, queremos escucharlos a todos. 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a todos los estados a adoptar medidas inmediatas para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay como un comunicado, un llamamiento, número 165 del 2017. Pensemos que estábamos en plena fiebre verde del movimiento de mujeres a lo largo y ancho de América Latina y, en particular, de la Argentina. Pero es interesante porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza a hablar de manera progresiva con todas las letras de derechos sexuales y reproductivos y dice que estos derechos sexuales y reproductivos incluyen la no discriminación, la vida. O sea, va a decir en qué derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos fundan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se fundan en los derechos consagrados en la Convención, en el Pacto de San José de Costa Rica. No discriminación, vida, integridad personal, salud, dignidad, acceso a la información, entre otros. En ese sentido, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es una obligación fundamental de los estados garantizar el acceso pronto y adecuado a los servicios de salud que solo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su sexo barra género y función reproductiva, libre de toda discriminación y de violencia, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia de desigualdades de género. En Latinoamérica, las mujeres, niñas y adolescentes continúan enfrentando serios desafíos para el pleno respeto y protección de sus derechos fundamentales en un contexto profundamente marcado por la violencia y la discriminación contra ellas. Si esto era realidad en el 2017, podemos decir que con posterioridad a esto y en medio de la pandemia, esto se hizo mucho más brutal y más terrible porque los servicios de salud también se enfocaron mucho más en el contexto de la pandemia. Hubo en todo el continente, no tanto en Argentina, pero sí en el continente en general, descuidos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Hubo más violencia contra las mujeres, más violaciones, más situaciones donde el aborto y las prácticas de aborto ilegal fueron más agudas. Entonces, esto que dijo la Comisión Interamericana en el 2017 tiene plena vigencia en la mayor parte de América Latina y esto, por supuesto, lo decía antes de que nosotros sancionáramos la ley de aborto legal, seguro y gratuito. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estos obstáculos que enfrentan las mujeres incluyen la negación del acceso a bienes y servicios que solo las mujeres necesitan, el sometimiento de su acceso a servicios de salud a la autorización de terceros, como cuando le piden la autorización del padre o del marido, como el patriarcado dispone, obteniendo servicios de salud de mala calidad e incluso clandestinos, así como la realización de procedimientos sin su debido consentimiento informado, cuando las esterilizan, por ejemplo, le están haciendo una intervención y la esterilizan. Esto ha pasado muchas veces en prácticas de aborto que traen como consecuencia la esterilización o que el médico resuelve esterilizar sin consentimiento informado. La información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que algunos grupos de mujeres, particularmente las mujeres en situación de pobreza, las que habitan en zonas rurales, las mujeres indígenas y o afrodescendientes, así como las niñas y adolescentes, son quienes más a menudo ven vulnerados sus derechos al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación. En términos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, los derechos sexuales y reproductivos forman parte del derecho humano a la salud integral, comprendida como un estado de bienestar general físico, psíquico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. El derecho a la salud reproductiva trata de todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, así como la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de tener la libertad para decidir si procrear o no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia. Es muy importante que la Comisión Interamericana adopte estas definiciones, las explicite en un comunicado, porque son, aunque no sean directamente firmadas por los estados, son la interpretación auténtica que está haciendo la Comisión del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, integran las condiciones de la vigencia estas interpretaciones de la Corte Interamericana. Para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Y deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. Todo eso está diciendo en su recomendación la Comisión Interamericana. Cito textual, comillas. Es importante visibilizar las dificultades que siguen enfrentando las mujeres, niñas y adolescentes para acceder a los diversos servicios de salud sexual y reproductiva. Esto lo dijo la comisionada Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cito textual, Estos obstáculos son aún más profundos para las mujeres en situación de riesgo por diversos factores, como raza, etnia, edad y posición económica. O sea, está haciendo una alusión a un análisis de la interseccionalidad en la discriminación a las mujeres. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice McCauley, hemos obtenido información consistente que subraya la estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de mortalidad materna, por ejemplo. La desigualdad, el racismo, la discriminación y la violencia son algunos de los factores estructurales que afectan particularmente a las mujeres y les impiden el goce efectivo de sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Por otra parte, la violencia sexual está ampliamente extendida en la región y tiene un impacto irreparable en las mujeres, niñas y adolescentes. Estas formas de violencia, su magnitud y su impunidad, tal como se ha visto reflejado en los casos individuales procesados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen efectos negativos en su salud reproductiva y frecuentemente resultan en embarazos no deseados y de alto riesgo, en abortos ilegales e inseguros, y en un aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, le dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los estados latinoamericanos, americanos. Es fundamental que los estados diseñen y actúen de conformidad con protocolos de salud adecuados para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y para disponer de la interrupción legal y segura de los embarazos resultantes de violencia sexual con miras a impedir que se desarrollen embarazos indeseados y de alto riesgo para la vida de las mujeres. La vigencia efectiva de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, a su vez requiere de garantías para la accesibilidad a la información y la educación integral, educación sexual integral necesaria para adoptar decisiones libres sobre el número y espaciamiento de sus hijes y aspectos vinculados con la planificación familiar, procreación responsable, como la quieran llamar, con la capacidad de decidir, particularmente en niñas y adolescentes. Ello es fundamental para avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres y prevenir embarazos indeseados. La relatora sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Esmeralda Arosemena de Troitinho, dijo Sabemos que en los casos de embarazos las presiones familiares y sociales empujan frecuentemente a las adolescentes a matrimonios o a uniones precoces con impacto en sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y profesional. Por ejemplo, las niñas y adolescentes embarazadas son todavía discriminadas en centros educativos donde no se les permite asistir a clases durante su embarazo. La educación sexual y reproductiva es fundamental para evitar los embarazos precoces y no deseados y empoderar así a las niñas y adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida. Por eso, en el marco de esta recomendación, la Comisión subraya el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre la dignidad y los derechos a la vida, la integridad personal, a la salud, como en general el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de discriminación. En este sentido, dice la Comisión que la criminalización absoluta del aborto, incluyendo casos en donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de incesto, impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna. Lo que dice la Comisión es, si está todo prohibido, esto tiende a que la ilegalidad crezca. Soledad García Muñoz, que es nuestra amiga que tanto tiempo vivió en la Argentina, relatora especial sobre derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice La interrupción del embarazo es una decisión difícil para cualquier mujer. De forma particular, las víctimas de violencia sexual o de incesto se encuentran de por sí en una situación especial de vulnerabilidad, aún más si son niñas o adolescentes. Por lo tanto, las mujeres, niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esta decisión de manera oportuna e informada en el marco legal y seguro, con miras a salvaguardar su salud, su integridad física e incluso su vida. Negar el acceso de mujeres y niñas a servicio de aborto legal y seguro o de atención post-aborto puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico a muchas mujeres, especialmente cuando se trata de casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto o en embarazos resultantes de incesto o de violación. Sin efectivo disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres no pueden ver realizado su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Por lo tanto, podemos afirmar que los estados de la región tienen la obligación de emprender una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas cuya redacción o implementación práctica pueda tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud reproductiva. Asimismo, tienen el deber de eliminar todos los obstáculos de iure y de facto que impidan el acceso de las mujeres a los servicios de salud materna, sean cuales fueran ellos que ellas requieran. Estas medidas han de tener en cuenta la situación de especial riesgo, desprotección y vulnerabilidad de niñas, de adolescentes, como de las mujeres en particular en situación de exclusión o diversidad sexual. La CIDH instó a los gobiernos, a los estados de la región, que aún no cuenten con un marco normativo adecuado a adoptar legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos. En el entendido que la negación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes. Me parece súper, súper importante que ustedes revisen estas posiciones y periódicamente revisen lo que están diciendo los organismos internacionales de derechos humanos porque terminamos este curso en este cuatrimestre, en este año 2021, y el año próximo pueden estar diciendo cosas más avanzadas. Y por último, y menos importante, porque nos quedan 15 minutos, es contarles del caso Manuela y otros contra El Salvador. Este es un caso que tuvo un desarrollo importante el año pasado y se televisó, se llevó por las redes sociales la audiencia pública que hubo a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Manuela y otros versus El Salvador. El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso. O sea, la víctima terminó siendo ella condenada por homicidio agravado en el marco del contexto sobre criminalización del aborto en El Salvador. Las defensoras de derechos que llevaron el caso de Manuela alegaron que el Estado, El Salvador, violó el derecho a la libertad personal por la detención ilegal de la presunta víctima, tomando en cuenta que fue detenida el 28 de febrero del 2008 bajo la figura de flagrancia, sin que se llenaran los requisitos para la flagrancia, mientras se encontraba recibiendo asistencia médica en el Hospital Nacional de San Francisco de Gotera. O sea, ella estaba recibiendo asistencia médica y la detienen por homicidio agravado. Se argumenta que el Estado violó el derecho a no ser privada de libertad arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección judicial, ya que la decisión de prisión preventiva se impuso tomando en cuenta la gravedad del delito, aplicando una disposición legal que establecía que no procedía a la sustitución de la detención provisional por otra medida cautelar en el delito de homicidio agravado. Por otra parte, se aludió, las defensoras del caso plantearon que se violaba el derecho de defensa y de protección judicial en virtud de que la presunta víctima no contó con un abogado defensor durante las diligencias preliminares realizadas entre el 28 de febrero del 2008 y además la defensa técnica incurrió en ciertas deficiencias que impactaron sus derechos, entre ellas una grave que consistió en no presentar un recurso contra la sentencia que la condenaba a 30 años de prisión. También se argumentó que El Salvador violó el derecho a recurrir al fallo, pues al momento de los hechos no existía un recurso que permitiera la revisión integral de un fallo condenatorio penal. Igualmente se argumentó que El Salvador violó el derecho a la vida privada y el derecho a la salud, tomando en cuenta que la regulación del secreto profesional no cumplía con el requisito de legalidad de una restricción, pues no establecía con claridad en qué supuestos se configuraban excepciones y en qué casos existía la obligación de denuncia por parte del médico tratante. Además, cierta información proporcionada a las autoridades, como los antecedentes sexuales de la presunta víctima, no guardaban relación con los fines que persigue el deber de denuncia. O sea, se viola la privacidad de Emanuela. Se argulló que el Estado violó el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales y a la protección judicial, dado que la presunta víctima no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el que hubiera permitido prolongar la vida de Emanuela, quien falleció luego de padecer una enfermedad, cuyos indicios se manifestaron desde el 2007. La muerte de Emanuela, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigación adecuada. Finalmente, se alude que la responsabilidad internacional del Estado, El Salvador, para la violación del deber de motivación, presunción de inocencia y el principio de igualdad y no discriminación, tomando en cuenta la aplicación de una serie de estereotipos a lo largo del proceso penal, que tuvo el impacto de cerrar ciertas líneas de investigación e impedir el análisis exhaustivo de la prueba. Se alegó que algunos estereotipos de género también se encuentran presentes en la sentencia condenatoria, los cuales generaron que el Tribunal de Conocimiento omitiera valorar con exhaustividad cierta prueba y tuvieron un impacto en la determinación de la responsabilidad penal. El caso ingresó el 29 de julio del 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se hizo el año pasado la audiencia, en este caso Manuela, y veremos cómo sigue el caso, ¿no? Pero hubo varias, acá voy a darles las fechas, la audiencia pública fue los días 10 y 11 de marzo del 2021, ¿sí? O sea que fue este mismo año la audiencia pública. Los que cursaron en el primer cuatrimestre escucharon esta audiencia pública. Pueden verla online. Y se hicieron los alegatos y observaciones finales el 12 de abril del 2021. Estamos esperando la sentencia que todavía no salió del caso Manuela. 12 de abril del 2021. Estamos en tiempo para conocer la sentencia. A ver. Bueno. Vamos a ver aquí si hay alguna novedad de la sentencia del caso Manuela. Lo pueden encontrar. La audiencia está en YouTube. Y vamos a ver si hay alguna novedad sobre el fallo. No, hasta ahora no. Bueno, muy bien. Hasta ahí llegamos. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre los temas o la clase de hoy. Y si no, nos estaríamos viendo el miércoles próximo en el horario habitual con las profesoras Paola Bergalio y la profesora Gentile para ver el bloque de constitucionalidad desde la perspectiva del derecho constitucional. Así que, si no hay preguntas, cerramos aquí la clase de hoy. Recuerden, entonces, Constitución, tratados, el libro que les dije de la marea verde desde el derecho, sobre todo mi artículo. Y, por supuesto, toda la bibliografía incorporada en ese artículo. Y, sobre todo, también vayan leyendo y vean mi artículo sobre los dos fallos suecos, los fallos contra los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que son favorables a Suecia en prohibir la objeción de conciencia en estos casos de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, me despido. Hasta la clase que viene. Chau. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau. 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 Chau.